Vamos a terminar en el Hudson. Vamos a abrir. El 30. Hoy quiero hablarte sobre qué tan frecuentes son las emergencias aéreas y cuáles son los procedimientos que seguimos los pilotos en este tipo de circunstancias. Un famoso caso fue ese aterrizaje en el río Hudson del vuelo U.S. Airways 1549 en el 2009. Este fue un conmovedor e icónico evento muy impactante para muchos y me incluyo. Este vuelo salió del aeropuerto de la Guardia, era un Airbus 320 con 155 pasajeros y fue impactado por gansos canadienses en sus dos motores. Mira, la probabilidad de que esto ocurra es mucho menos de un por ciento. Y según estudios, el impacto económico de las aves a los aviones excede más de 1.3 billones de dólares mundialmente. En otro episodio analizaremos más profundamente este fenómeno. Y más adelante te voy a contar de una emergencia que tuve en el despegue donde una ave fue absorbida por el motor izquierdo y causó daño significativo. Quédate ahí y ahorita te cuento. La seguridad aérea sigue, no me canso de decirlo, sigue siendo el modo de transporte más seguro en el mundo. Y no es una casualidad, en los últimos 30 años hemos visto implementaciones de regulaciones, entrenamiento, tecnología que han fortalecido la seguridad operacional. Ahora, ¿qué pasa durante una emergencia? Los pilotos seguimos un patrón. Este es volar, navegar y comunicarse. Volar el avión, mantener el control de la aeronave es prioridad absoluta. Mira, en el 1972, un Lockheed L-1011 de la aerolínea Eastern Airlines se accidentó cuando los pilotos se enfocaron en, vaya la redundancia, en un foco del tren de aterrizaje. El piloto automático se desconectó, el avión descendió y se estrelló. Los pilotos nunca se dieron cuenta y si se dieron cuenta ya era muy tarde. Luego de este accidente, los protocolos exigen que en cada emergencia haya una sola persona, un piloto volando el avión. Esto es prioridad absoluta, volar el avión. Se delega una función. En el caso mío, cuando tengo una emergencia, trato de pasar el control al copiloto porque yo tengo una función, hay procedimiento y personas que contactar, hablar con ustedes, con los pasajeros. Así que es más productivo, eficiente de que yo delegue esa función al copiloto. El avión no se va a caer del aire, así que no hay que tomar impulsos rápidos. Entonces, tomar con calma, delegar funciones, volar el avión. Segundo, navegar. Ubicamos el espacio aéreo y nos aseguramos que la trayectoria sea la correcta. Esto es crucial en lugares montañosos, dígase como Bogotá o Denver, Colorado, entre otros, o en espacios restringidos como Washington, D.C. En los despegues donde el terreno montañoso juega un papel, se han diseñado procedimientos de navegación específicamente para esa pista. Además, en caso de fallo de un motor, hay otro tipo de procedimiento que hay que ejecutar para evitar impactar el terreno de las montañas. Y en espacios restringidos, como le había contado Washington, D.C., hay maniobras que hay que ejecutar para impedir la penetración al espacio prohibido, como el Capitolio o la Casa Blanca. Comunicar, comunicar, comunicar. Después que ejecutamos los primeros dos patrones, luego es comunicar. Estabilizamos el avión, ahora comunicamos la situación a la torre, a la aerolínea y a ustedes, los pasajeros. Así que ya saben, si ustedes están en una emergencia y no escuchan a los pilotos en los primeros minutos, no los estamos ignorando. Estamos asegurando que el avión se estabilice y luego procedemos a hablar con ustedes. Importante, los aviones están certificados para volar con un solo motor en caso de un fallo. El momento más crítico es el despegue, cuando el avión es más pesado y aún no alcanza su máxima potencia. Por eso existe lo que llamamos la velocidad de decisión, V1. Esta varía, depende de muchos factores, incluyendo el peso del avión. Después de alcanzarla, es más seguro continuar el despegue que tratar de frenarlo para evitar salirnos de la pista, por ejemplo. Ahí tenemos que tener el terreno, el espacio suficiente. El aterrizaje y evacuación, después de aterrizar, si existe una posibilidad de una evacuación de emergencia, detenemos el avión en la pista, van a haber varios equipos de emergencia rodeando el avión. Esto es una medida de precaución. Esto no siempre significa que va a haber una emergencia o que la emergencia de por sí merite evacuar el avión por los slides, cuando usted ve en los pasajeros. Así que un detalle importante, no abra la salida de emergencia por tu cuenta. Afuera puede haber aviones moviéndose a una velocidad muy rápida, vehículos pesados y condiciones peligrosas. El capitán dará la orden si es más seguro evacuar en la pista o rodar hasta la puerta de llegada. Ahora te cuento mi experiencia que me pasó, ¿no? Esto me pasó una noche. Estábamos a segundo de despegar cuando una ave impactó el motor izquierdo. Yo me acuerdo como si fuera hoy. Yo vi la ave, pero estaba en una velocidad muy alta y era más peligroso tratar de frenar el avión. En la aviación existe un régimen de velocidad, la baja y la alta. Esta es debido al riesgo de una aeronave salir de la pista durante el despegue. En el avión mío específico que yo vuelo, esa velocidad es 80 nudos. En la mayoría de los casos, después de sobrepasar esa velocidad, la decisión es continuar el despegue, con excepción de algunas emergencias. Seguimos los procedimientos, volar el avión primero, luego diagnosticamos la falla que está pasando, el avión de nuevo no se va a caer. En el caso nuestro, el motor perdió potencia por los daños en los alaves, los engine fan blades. Cuando hay una emergencia, el capitán es el centro de operación. Si es posible, delegamos la función del primer oficial a que vuele el avión. Mientras yo me encargaba de resolver la emergencia y comunicarme con diferentes personalidades, le notifiqué a los controladores aéreos, declaramos la emergencia. Esto no dio prioridad. Cuando decimos meire y meire y meire, una emergencia en la radio, no da prioridad en el espacio aéreo y no permite exceder límites si esto justifica la seguridad del vuelo. También el control aéreo activa unos protocolos de emergencia donde se comunica con equipo de emergencia en caso de ser necesario. El avión y el motor comenzaron a vibrar, lo que causó un sonido fuerte en la cabina. El procedimiento nos indicaba que había que hacer el aterrizaje con un solo motor y así lo hicimos. Junto a mi primer oficial, elaboramos un plan. Lo comunicamos al controlador aéreo, a la compañía y a los pasajeros. Regresamos y aterrizamos a la pista donde habíamos despegado. Cuando aterrizamos, fuimos recibidos por bomberos y personal de emergencia. Cuando esto sucedió, me acuerdo que aterrizamos cuando estábamos ya reduciendo la velocidad, en el aterrizaje le dije al primer oficial, yo veo que los motores no están indicando un tipo de fuego. Vamos a salir de la pista y vamos a comenzar a rodar para terminar. Pero antes de eso, nos detuvimos y le pedí a la torre que llamara al servicio de rescate, que son los bomberos. Ellos tienen equipo especial que pueden mirar con un infrared, determinar si el motor excede cierta temperatura, lo que puede indicar que hay un fuego adentro. Él le pedí que hicieran ese procedimiento. Rodearon la aeronave, el avión de equipo de emergencia, por si acaso. Esto siempre va a suceder en una emergencia. Me comuniqué con el encargado de rescate que estaba supervisando la operación en el terreno. Él me notificó que no había ningún tipo de fuego, así que era seguro continuar hacia el terminal. En mi experiencia, todo este proceso tomó aproximadamente 35 minutos. Aunque me gustaría atribuirme el mérito y sentirme como un superhéroe, ¿verdad? La realidad es que el resultado de este vuelo de emergencia, como en la gran mayoría de los casos, es producto de la prioridad que tanto los pilotos como la compañía damos a la seguridad operacional de cada vuelo. En el episodio anterior, tuvimos específicamente hablando la necesidad de equipo para despachar un vuelo. Así que dale click para que sepa un poquito más de las funciones de todo el equipo de la aerolínea para poder despachar un vuelo. Dale click. Esto se refleja en la calidad del entrenamiento que recibimos en las aerolíneas de los Estados Unidos, específicamente en la mayoría de las aerolíneas alrededor del mundo. Y es un sentimiento que va más allá de los miembros de las compañías aéreas. También abarca al propio gobierno en el caso de los Estados Unidos. Por lo menos cuando los pilotos tienen un compromiso por mantener la seguridad operacional. En conclusión, la gran mayoría de los vuelos transcurren normalmente. Pero lo que muchos no saben es que los entrenamientos de piloto se concentran más en emergencias que en vuelos regulares. La seguridad aérea actual es el resultado de años de dedicación, compromiso y aprendizaje continuo. Bueno, antes de concluir, dos cositas. Quiero que si puedes mirar la entrevista que tuvimos en la Mega 97.9. Y la otra parte es, si tú has tenido algún tipo de emergencia, ¿cuál ha sido y cuál fue ese tipo de experiencia? Nos gustaría que nos comentara y tener a lo mejor un intercambio en la parte de los comentarios. ¿Algún tipo de sugerencia también? ¿Qué episodio? Si tienes una pregunta para mí, te prometo, en un futuro cercano voy a hacer un episodio contestando solamente tu pregunta. También, ¿qué tipo de episodio quieres ver? Tenemos diferentes ideas, propuestas que estamos generando, Estefania y yo, para ver, innovar este tipo de propuestas. Así que, de nuevo, si has tenido algún tipo de emergencia, por favor, si la puedes compartir en nuestros comentarios. Suscríbete, dale like, compártelo. Gracias a todos los que lo han hecho hasta ahora. Soy el Capitán Rodríguez. Hasta la próxima.